Bueno, tu nombre era Jorge. ¿Cómo andamos, Jorge? ¿Cómo te dejaron de lado tu amigo? ¿Te saludarán para el Día del Amigo? El año que viene no lo saludé, loco. Así es fácil. Que te inviten a comer el asado, pero no lo saludé. Bueno, estamos preguntando a la gente sobre qué opinan de que se suspenderá el moto encuentro este año. La verdad que no sé si está buena la idea. Acá el pueblo quería caucho quemado nomás. La verdad que sí, un par de cortes. La verdad. Muchos dicen que no. Critican, critican, pero después están valiendo el caucho quemado. Eso es verdad. Tienen acá y se pueden oler. Pero bueno, si van a usar la plata del moto encuentro para arreglar la ciudad o cualquier otro cambio. Es que el tema es que dijeron que no había plata para hacerlo. ¿Vos crees que ese argumento es un argumento muy flaco, muy playo, como decir Che, loco, te pudiste haber esforzado un poquito más para hacer el moto encuentro? No, creo que fue un argumento válido. Si no lo pueden hacer bien, capaz que mejor no hacerlo. Bueno, vos no sabías, pero en lo largo de estos meses, los funcionarios municipales han aumentado el sueldo bastante. Muchas veces. Están llegando al nivel de lo que está cobrando el gobernador. O sea, no es un millón. No son casi algunos, están con unos tres millones. ¿Vos te crees que esa plata hubiese funcionado para que hoy estaríamos allá en previa del moto encuentro? Ya estaríamos flotando, ya sabríamos qué banda estarían tocando. Ya estarían quemando el caucho ustedes también. No sé si hubiese hecho mucho la diferencia, un par de millones más, un par de millones menos. Bueno, pero sí, capaz que cada granito de arena podía llegar a cambiar algo. Viste que corre el rumor. Yo creo que tuvo muchos factores en contra del gobierno este, entonces, bueno, por un sumo de cosas, digamos, capaz que no lo pudieron realizar. Pero vamos a ver. Hay rumores que dicen que se van a hacer igual. Bueno, puedo decirlo. Hay rumores de que dicen que lo van a privatizar, que el Chabu y Travel Rock, y otro que directamente lo va a agarrar a Valle María y lo va a hacer él. Ajá, decían de llevarlo a Valle María. ¿Qué opinás sobre eso? ¿Estaría bueno? ¿Algo distinto? A ver qué tal. Capaz que para mejor. Pero ahí no ves que también nosotros estaríamos perdiendo ingresos de dinero. Es otra como ciudad. Y sí, pero antes que no hacerlo, por lo menos... Sí, sí. Antes que perderlo, por lo menos... Ahí va abajo. Ahí va varias decisiones. ¿Hay alguna que te acuerdes en especial? Sea por las motos o por las bandas. Y... No, de cuando era más chico que se llenaba todo, toda la ciudad. En 2012, por ahí. A la época que sí, que había motos grandes, que había como ustedes, ahí dando vueltas, como locas, haciendo Willy. Claro, no, no. Motos de verdad estaban... Estaban buenos. Si llegara a hacer el Moto Encuentro, ¿qué banda te gustaría que toque este año? Sí, sería bueno que venga... Que toquen los de Rata Blanca, pero no creo que se pueda. Bueno, el año pasado viste que hubo un tributo a Rata Blanca. Claro. Y estuvo bastante bueno. Estuvo bastante bueno, sí, sí. Pero nada, como el original, digamos. Sí, sí, el original es el mejor. Pero si no, no sé, dar lugar a alguna banda nueva, capaz. ¿Vos crees que se le pudo, ya que no había plata, dar la oportunidad a bandas de la zona? A Quintere en el Moto Encuentro, en vez de traer una gran banda de Buenos Aires. Sí, estaría bueno. Se reivieron muchas palabras también. Banda de la zona. Estaría bueno. ¿No has escuchado mi programa? Eh, no. Bueno, empecé a escucharlo. Entonces hoy voy a escuchar banda buena. Ahí, todos los sábados de 14 y 17, hoy Inmortales en la Leo. Inmortales. Ajá. Así que bueno, muchas gracias. Lo vamos a filmar igual. Estos son los traidores. Que le dejaron solo al pobre Jorge. Lo que hicieron que marcar.